Bueno, aquí como sabemos de todo, vamos a hacer un ejercicio de economía. Dice Andalucía 2007, Rosa Negra SL es una empresa que fabrica un perfume ecológico. Su volumen de venta en el año 2006 fue de 90.000 euros. Vamos a poner los datos, ventas, 90.000 euros. ¿Está bien, no? Bueno, su producción de 1.600 unidades, UDS. Y sus costes de fabricación, lo siguiente. Mano de obra, 43.400 euros. Materias primas, prima viene de primera, no que sea tu prima. 19.600 euros. Costes fijos, pero me estás contando. Costes fijos, CF, 12.450. Muy bien. Y te dicen, determina el punto muerto de un BR en la actividad expresando la solución en euros y unidades de producto. Y comenta el resultado. ¿Qué es el punto muerto? ¿El punto a partir del cual se empieza a ganar dinero? Se empieza a ganar dinero. ¿Y para eso qué tengo que tener en cuenta? ¿Los ingresos totales, los costes totales? ¿Tengo que tener en cuenta? ¿Los ingresos caos tenidos? No, 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 no. Para el punto muerto solo tengo que saber lo que me gasto y por lo que lo vendo. ¿Vale? Entonces, ¿el precio de venta lo puedo calcular? Es que me hace falta. ¿Cómo lo calculo, el precio de venta? Se va a poner P. ¿Cómo puedo calcular el precio de venta? Por la de los ingresos. Claro, o sea, ha vendido 90.000. 90.000 euros. La han dado por 1.600 unidades. Poca de unidad la ha vendido a... A 50 LERUS. Partido UF. Muy bien. Partido B. UF. O sea, no. Se pone UF. Entonces, yo a mí me gusta explicar la fórmula entera. ¿Vale? A ver cómo es la fórmula. ¿La de los ingresos? Ingresos. Los ingresos serían... ¿Qué es lo que pasa? El precio por la cantidad que vende. Y los costes totales serían los costes fijos más los costes variables. ¿Unitarios? No. Los costes totales son los costes fijos más la cantidad que venda por el coste variable unitario. Por lo que le cuesta hacer cada uno. ¿Vale? Entonces, en el punto muerto, ¿qué pasa? Que los ingresos son igual que los costes totales. O sea, que... P por Q. Yo pongo ingreso igual a costes totales. Es el momento en el que ni gana ni pierde dinero. Entonces, ¿qué quiero sacar la fórmula del punto muerto? Pues la gente se la prende en memoria y no sabe dónde sale. Ingresos. P por Q. Costes totales serían costes fijos más costes variables unitarios por Q. Y de ahí, ¿qué tengo que despejar? La Q, ¿no? La Q. Entonces, paso esto para acá restando. Me queda P por Q menos costes variables unitarios por Q igual a costes fijos. Salvo factor común la Q sería el precio al que lo vendo menos lo que me cuesta hacerlo. Tiene que ser igual a los costes fijos. De aquí sale la fórmula del punto muerto. La Q del punto muerto son los costes fijos a partir del precio al que lo vendo menos el coste variable unitario. Entonces, aquí puedo calcular la Q fácilmente. Los costes fijos me lo dan. Que son 12.450 euros. Y ahora, ¿cómo calculo el coste variable unitario? ¿Cuál es la otra fórmula? Yo la he sacado del coste total. A ver, ¿cuál es el coste variable total? La mano de obra más las materias primas. Esto da el coste variable. Total. Estos son 43.400 más 19.600. 63.000. Costes variables totales son 63.000. Y el coste variable unitario será todo lo que me gasto entre las unidades que hago, entre 1.800. Pero no ha sumado... 35 euros me cuestas de cada uno. Entonces, el punto muerto será... Sí, sumado a estos dos, para el coste variable. Entonces, lo vendo por... Lo he vendido por 50 euros. Y me ha costado hacerlo 35. Entonces, para no perder dinero, ni ganar, tengo que vender... 830. Ese es el punto muerto. Si vendo menos, pierdo dinero. Si vendo más... Eso lo ha hecho bien. ¿Cuál es tu duda? Mira, a mí me ha dado el coste variable unitario de los que 63.000... Sí, sí, la he hecho bien. Vale, partido 50. Vale, ahí está bien, pero aquí está mal. O sea, yo lo vuelco... Y me ha dado 63.000 partido 50, o sea... 50... ¿Para qué? Porque, mira, de la fórmula... El coste total es igual al coste fijo más TV un poco... Significa que ha dado el coste total... Pero, ¿para qué quiere el coste total? He sumado todo. No, me he confundido. Vale. He sumado hasta el coste fijo. ¿Y me preguntan algo más aquí o no? No sé. B. B. Pero no, porque... Esto se para. B.